Yo sigo con lo mío, haciendo de las mías Yo sigo con mi vida, haciéndola una melodía Fui en mi pedo y no hice caso a tonterías Menos le voy a hacer caso a tu maldita hipocresía Yo sigo con lo mío, haciendo de las mías Yo sigo con mi vida, haciéndola una melodía Fui en mi pedo y no hice caso a tonterías Menos le voy a hacer caso a tu maldita hipocresía Maldita hipocresía, mi carnal, no sé tú dime Que yo he visto tiburones disfrazados de delfines Güey, a mí no me prediques, ven, yo sé por lo que vine Solo escribir y esperar todo lo que se me avecine Yo quiero ser alguien, pero prefiero ser nada Que aunque tú lo tengas todo, se te acaba de volada Soy el mismo solitario de la mirada extraviada El que escribe todo el tiempo lo que está gritando el alma Yo estoy perdido, no me he buscado Estoy tranquilo, desesperado Adolorido, pero sonriente aquel Maldito bendecido para siempre Escucho detente, pero en él ya no se puede Este tren no tiene frenos, mucho menos retrocede Cantando lo que sucede dentro de cuatro paredes Yo quiero dejar mi huella, pero del número nueve Disfruta el momentáneo, momento placentero Todos moviendo el cráneo con los versos del rapero El tiempo aunque es tan largo, sé que no es tan duradero Loco escupo con los labios lo que escribe el lapicero Yo sigo con lo mío, haciendo de las mías Yo sigo con mi vida, haciéndola una melodía Muy en mi pedo, no hice caso a tonterías Menos le voy a hacer caso a tu maldita hipocresía Yo sigo con lo mío, haciendo de las mías Yo sigo con mi vida, haciéndola una melodía Muy en mi pedo, no hice caso a tonterías Menos le voy a hacer caso a tu maldita hipocresía Yo con 22 eneros, más bien dicho 23 Porque el tiempo vuela, vuela la secuela del ayer Estoy disfrutando ahora lo que nunca en mi niñez Y estoy haciendo canciones desde la primera vez No he perdido el interés, ni el orgullo, ni el respeto Buen sonido, solo fluyo, huella huevo me la fleto Al filo de un suspiro de este pensamiento muerto Un respiro sin latido, pero expande mi desierto Yo más lleno de rabia, de locura y de veneno Pero acá traigo la cura y un antídoto del bueno Conforme con lo que damos, también con lo que tenemos Vamos, pase lo que pase, hacemos lo que queremos Yo quiero hacer más rap, el que no pasan en la tele Yo quiero sonar clásico y acá seguimos fieles Yo soy tan real como la tinta en mis papeles Suena rap por todos lados, subiendo los decibeles Subiendo de niveles o prefieres ir pa' atrás Yo prefiero ir poco a poco, pero de menos a más Mi voz contra un buen ritmo quiero poder escuchar Son tan pasajeros mis días que los quiero disfrutar Hay mucho pa' olvidar y poco pa' recordar Y un recuerdo en una rola es algo que nunca se va Amor por este mic, por siempre respeto al rap Y este rap es mi cultura, mi locura y libertad Puro rap de calidad se fabrica por esta zona Hey, la musa en todas partes, ella nunca me abandona Fabricando y escuchando pura música chingona Todo lo que necesito cuando el cuera desentona Yo sigo con lo mío, haciendo de las mías Yo sigo con mi vida, haciéndola una melodía Muy en mi pedo, no hice caso a tonterías Menos le voy a hacer caso a tu maldita hipocresía Yo sigo con lo mío, haciendo de las mías Yo sigo con mi vida, haciéndola una melodía Muy en mi pedo, no hice caso a tonterías Menos le voy a hacer caso a tu maldita hipocresía ¡Gracias! ¡Gracias!